La verdad estamos muy contentos, muy agradecidos por la invitación que nos hicieron a través de CONADI, ¿verdad? Y pues estamos haciendo una vez más la invitación para que nos acompañen, para que conozcan nuestros productos, pero más que eso para que seamos cada vez más inclusivos, ¿verdad?, con este tipo de población y que de alguna manera demos a conocer a este tipo de personas por las capacidades que ellos tienen y no por las limitaciones que en algún momento puedan presentar. Fundación Fases es un centro de capacitación para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, en la cual ellos reciben talleres ocupacionales, de los cuales sacamos producto a la venta para promover la inclusión laboral, ¿verdad? Y de alguna manera pues reforzar todas esas habilidades sociales que ellos en este caso requieren. Dentro de nuestros talleres ocupacionales está el taller de panadería, el de bisutería, el de conservas y el de reciclado. En las cultivas tenemos alrededor de 18, pero tenemos algunos alumnos que ya han sido insertados laboralmente, entonces ellos visitan eventualmente la fundación para algún tipo de retroalimentación.